Muy buenas a todos, soy AlexPlay93, estamos aquí en el Resident Evil Revelation 2 Y vamos a ver como la podemos liar Llevo una pistola, que ojo Guau tú, espérate ¿Cuántos tiros necesitan estos, tú? Joder, no estoy dando ni una, eh Hostia, ¿que se explota o qué, tío? ¿Bobo o qué? A ver Vámonos, chaval Reventando zombies como un puto amo Uy, este, uy, este He echado a la vuelta ya Tengo casa ya, hombre Pesado Le he reventado Hostia, eh, que guapo Esto pa' luego Vamos a ver Hay que... Madre, todos los que están apareciendo por ahí, chaval No hay más, tío ¿Esto qué es, tío? ¿Bobos o qué? ¿Cuánto? Joder Pum Pum Intentar no gastar balas, tío Buah, tío Me reviento, chaval Muévete, cabrón Tuve que le vea cuchillo, eh Hijo puta Ve como me la lía el cuchillo, cabrón Toma, le ha arrancado el brazo Y le remato Uno menos ¿Uy, este? ¿Esto, tío? Hola, sabía que iba a explotar Maldita Claire Cómo la lía, eh Ojo, eh Joder Hay que cargarse a más de enemigos, tío O sea, si no recuerdo mal Oh, había que volver para atrás, yo creo, eh Vámonos Por cierto, un musicote ¿No puedo quitar la música, todo esto? Me quitan la música, tío Mucho mejor sin música, tío Ojo, esto es otro rollo Ahora sí Hay más tensión Felicidad sin música, tío No sé si es por aquí O qué hay que hacer, eh Creo que no ¿A dónde coño hay que ir? ¿Qué hago, tío? Vamos a ver Yo voy a seguir para abajo ¿Por qué no? Vámonos para abajo, chaval Vale, ya sé lo que hay que hacer Ahí está ¿Dónde me van a esponiar los cabrones? Bueno, están ahí Joder ¿No muere o qué? Ahí está Vámonos Vámonos Ahí está Esto no ha muerto todavía ¿No se muere o qué? ¿Ha muerto ya o qué? Sí Le he visto como un... Como uno gigante ¿O me ha aparecido a mí? Están ahí, chaval Madre Me va a aparecer por aquí Míralo Este peta, eh No sabía que me iba a explotar Muérete ya, cabrón Ahí está Ah, sí me gusta Que haya muerto ¿Es por aquí abajo? A ver Esto es Munición completa Vale, hay que ir por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? Lol Hostia tú, que se explota tú A ver Ahí está Así me gusta Llave de... Hostia, esta no me... Voy a sacar la metralleta, tío ¿Mueres o qué? Joder Qué buena, ¿no? Con el cuchillo, chaval Madre de... Me rodean tú Vale Creo que tengo que bajar aquí abajo Qué guapo, ¿no? Hostia Un momento, un momento Qué mate, hijo de puta Le he congelado El mazo grande, ¿eh? A ver, muérete ya, cabrón Ahí está Ahora sí Pero todavía quedan aquí, ¿eh? Recarga, recarga Tío, cuántos hay, chaval Hostia tú, que me piro Ah, que me piro Cógete la metralleta, tú Padre, chaval Todos los que hay aquí, chaval Me quedan estos dos Tengo que aprovechar bien las balas ¿Vale? Muérete, hijo de puta Tu casa ya, hombre Ahora ya sí Qué guapo, ¿no? Llegamos aquí Y con dos Vámonos, chaval ¿Qué es toltegen ahora o qué? Y nos pasamos la primera misión Putos amo, ¿no? Toma ya Nivel 2 A ver Joder ¿Cómo subo de nivel, no? ¿Pero esto qué es? A ver A ver, a ver, a ver Que quiero mirar una cosa Antes de despedir el vídeo, chavales Qué guapo, ¿no? A ver ¿Puedo coger más... ¡Hala, que tengo más armas! Hostia, para el siguiente vídeo Se puede venir muy chimbioso A ver No, esto no quería Soy tonto, tío Es aquí A ver Misión del día Misión principal Vale, el próximo día Nos haremos otra misión Así que... Nos vemos en el siguiente, chavales Adiós